¿Qué es la experiencia en formación a distancia? ¿Qué es la experiencia en formación a distancia? El hombre de Loma hace una revisión un poco de la evolución del concepto de ayuda, asistencia, seguridad alimentaria, enfoque de derecho a lo largo de los diferentes planes directores de la agencia y dónde él estaba en esos momentos trabajando. María Abad, destacar sobre todo la contextualización entre la diferencia de trabajar en seguridad alimentaria y nutricional según los contextos de emergencia o de desarrollo y las líneas rojas que muchas veces no se puede coordinar hasta donde queremos. Luis Lobo, también en su experiencia personal, estuvo reflexionando sobre la capacidad innovadora que supuso la Alianza España-FAO y todo lo que fue el apoyo a políticas públicas. Hizo un conjunto de reflexiones que las voy a contar al final como reflexiones conjuntas de todos los ponentes. Amador nos emocionó muchísimo con su defensa del derecho a la alimentación, remarcando muy bien que no se debe aceptar el hecho del hambre y que es una obligación de los gobiernos atacar este problema. Y, por resumir un poco conclusiones finales, que fueron más o menos conjuntas entre todos los ponentes, pues hay unas realidades, que es el tema de que somos un poco autodidactas. La necesidad de trabajar con enfoques, digamos, más programáticos, más estratégicos, evidentemente diseñadas con los países y el apoyo a políticas públicas. Las debilidades que hemos tenido o que tenemos de no saber, digamos, de no saber capitalizar los riquísimos resultados que se han obtenido. Nos falta una estrategia de comunicación, falta de capacidades en un momento dado, en el seguimiento, en la planificación de todos los fondos y todos los proyectos que se estaban dando con multilateral, especialmente. Pero también fortalezas, fortalezas como esa flexibilidad que la agencia tiene, esa capacidad de diálogo, esa rapidez de respuesta, por ejemplo, ante situaciones de emergencia. Y, quizás, una amenaza final que se comentó es la coyuntura actual de reducción financiera de presupuesto que no repercuta en las capacidades de incidencia política que España ha conseguido en los últimos años en organismos internacionales, que no repercuta en, digamos, las capacidades instaladas en muchos actores de cooperación, como son las ONGs. Gracias. Bueno, en la mía creo que he hecho un resumen de algunas ideas fuertes, más que destacando lo que ha hecho cada uno de una de las importancia al final. Perdón, perdón. Que digo que en el mío no va persona a persona, sino básicamente son ideas fuerza. Algunas las voy a decir solo del título, porque se repiten en otras mesas, lo cual es bueno, que es decir, según el índice de saturación, que es un verdadero consenso. Por un lado, capitalizar, expertise, experiencia, de varias maneras. Por otro lado, legitimidad, que la tenemos porque España ha hecho mucho y muchas cosas bien, con lo cual tenemos legitimidad para hablar. Hay un punto de área de conocimiento, red de pensamiento, que también no voy a elaborar porque se dirá después. Y si voy a elaborar un poquito más el tema de apoyo a políticas, que también lo mencionará después Ana Regina, pero yo lo desgrano. Apoyo a políticas con programas de medio y largo plazo, haciendo que, pues ha habido varios ejemplos que se pusieron en mi mesa y que luego han salido en las otras. Apoyo a una institucionalidad fuerte, marcos legales, formación de capacidades, apoyar procesos de rendición de cuentas, apoyo a sociedad civil que monitorea el gobierno, trabajo con el poder legislativo, redes de protección social. Como una serie de actividades de apoyo a políticas donde se puede hacer más con menos dinero. Y en este periodo de dificultad financiera para la agencia, trabajando sobre políticas, se puede seguir manteniendo el perfil con menos dinero. Pero es importante destacar que este apoyo a políticas requiere, por un lado, cambiar el marco de proyectos temporal y de ahí tiene que haber una flexibilidad en los tiempos para adaptarse a las dinámicas políticas de los países. Los países tienen sus elecciones y sus propios tiempos, igual que los tiene España. Y ahí lo retomo con otra palabra que también salió varias veces en la mía y en otras, de flexibilidad, como una característica positiva de la cooperación española o de la ECI. Es decir, tiene flexibilidad, lo cual está muy bien, porque es lo que hace falta para el apoyo a políticas públicas. Y otro tema muy importante es que en el apoyo a políticas públicas es tan importante el proceso como el resultado. Es decir, el proceso que ha de ser participativo, amplio, que ha de contribuir al empoderamiento, es tan importante como ciertos resultados concretos. Lo cual hace un poco diferente del enfoque más de proyecto, donde el resultado es básicamente el que manda. Y un quinto elemento, que es que la cooperación española podría o sería interesante que defendiera y ampliara el espacio de la nutrición en este debate nacional e internacional de la lucha contra el hambre. Y la nutrición como indicador de impacto, y se liga al tema anterior, indicador de impacto de los programas de apoyo a políticas públicas de lucha contra el hambre, seguridad alimentaria, nutricional y desarrollo rural. Y acabo con también algo que salió de equilibrar un poquito el balance entre la nutrición y la agronomía. Como hemos visto en esta mesa, y ya con esto cierro, pues somos demasiados agrónomos y muy pocos o muy pocas nutricionistas. Gracias. Gracias. Muy bien, pues yo voy a resumir, voy a dar algunas ideas fuerza. Perdón, es la mesa cuatro, formación y gestión del conocimiento. Lo que voy a aportar es las ideas fuerza como resumen de todo el grupo, de toda la mesa y algunos retos. Bueno, pues se habló de la necesidad de la sostenibilidad de las acciones formativas, la sostenibilidad económica e institucional y de la necesidad de la institucionalización y la apropiación por parte de las entidades académicas nacionales y que tengan mayor participación en la gestión de los programas formativos. También de la necesidad de vincular la formación a los procesos de construcción de políticas, desarrollo territorial y seguridad alimentaria. Pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento y el aprendizaje para apoyar a los gobiernos. También la gran riqueza de conocimientos generados y acumulados, una gran oferta formativa de alta calidad y prestigio de todos los programas que se nos han presentado. Con un elevado número de alumnos, cursos, contenidos, modalidades, redes, universidades socias, países, etc. La necesidad de formar nuevos perfiles con competencias, nuevas competencias, para el abordaje de los nuevos enfoques de las políticas san y desarrollo rural. La necesidad de evaluar, sistematizar y considerar la gestión del conocimiento como parte del ciclo de intervenciones de la cooperación y el desarrollo y destinar presupuesto para ello desde el diseño de la intervención. La necesidad de potenciar las redes de expertos, tanto las internas de la propia Agencia Española de Cooperación, como las ampliadas con los socios y actores de la cooperación española. Construcción de debate, reflexión, creación de pensamientos, espacios compartidos de trabajo entre ONGs, academias, organismos internacionales y la propia EFIN. Hay otras que luego va a recoger también Ana Regina. Investigación y elaboración de estudios para orientar la cooperación al desarrollo, contando con el apoyo de agentes de diferentes sectores y con más colaboración y participación del sector empresarial. Mayor conexión y sinergias entre programas de investigación, formación y gestión del conocimiento y de los propios programas de desarrollo rural. Por ejemplo, el núcleo de política, CISTEZ y otros que no se llegaron a nombrar, como PCI, cooperación interuniversitaria, becas MAE, PIFTE, etc. Formación continua, adaptada, flexible, ágil, para dar respuestas más rápidas y concretas a las necesidades y los gobiernos de los países y el gran potencial de las TIC para ello. Los programas regionales y los enfoques regionales fomentan un mayor intercambio de experiencias, conocimientos entre pares, suponen no comenzar de ceros, suponen construir sobre el aprendizaje acumulado y realidades cercanas. Programas como la ECADER aportan y tienen un soporte técnico y aportan una plataforma para acompañar los procesos nacionales y locales, refuerzan las capacidades técnicas y refuerzan también la cooperación bilateral. También la importancia de la cooperación científica y de los proyectos I+, D+, I, para cooperación al desarrollo. Bueno, en la mesa 5 de desarrollo rural territorial comenzó con la intervención de Julio Calderón, secretario ejecutivo del Consejo Agropecuario Centroamericano, hablándonos de ECADERT, definiendo a ECADERT como una decisión supranacional tomada en una cumbre de jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericano con el objetivo de seguridad de guía para el diseño de políticas públicas orientadas a la mejora de las condiciones de vida de la población residente en territorios rurales. Tres componentes, que era el diseño de un marco institucional, articulación de actores locales e intercambio de experiencias con la disponibilidad de un fondo de financiación. En la segunda ponencia, dedicada al desarrollo rural en Guatemala, Adrián Zapata, secretario ejecutivo del Gabinete de Desarrollo Rural del Ministerio de Desarrollo Rural de Guatemala, aparte de explicarnos la política nacional de desarrollo rural integral del Gobierno de Guatemala con origen en los Acuerdos de Paz del 96, y basado en dos principios, que la desnutrición y la pobreza no son condiciones naturales de la sociedad y que se deben enfrentar las causas estructurales de ambas. En la tercera ponencia, José María Asumse, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, tuvo a bien explicarnos el SPIDER, proyecto con enfoque territorial de desarrollo rural, y me quedaría de, aparte de toda la explicación de cómo se pasó, de un enfoque de líder, FODEPAL, SPIDER, el apoyo de todos los organismos multilaterales que estáis aquí presentes, me quedaría con tres afirmaciones. En cuanto a que las experiencias de desarrollo rural territorial no prosperan, si se dan de forma aislada y necesitan del marco de una política pública que las articule, ¿qué es más eficaz pasar de un enfoque de proyectos a un enfoque de colaboración con las políticas públicas, con prestación de asistencia técnica, como se trató de hacer con el proyecto PIDERAL, que es necesario sistematizar adecuadamente el abundante conocimiento generado por la ICID y en la red de expertos que debe de contar con aportaciones externas a la misma? En la cuarta ponencia, Francisco Amador, profesor titular de la Universidad de Loyola, Córdoba, nos habló de PIDERAL. Nos habló de PIDERAL y en torno a diez comentarios que denominó para avanzar en la consecución o construcción de un desarrollo más inclusivo. De los diez puntos que señala, resumo el importante crecimiento económico de los últimos años en América Latina. No necesariamente ha llevado a un crecimiento más inclusivo y a la reducción de la pobreza a niveles aceptables. En segundo lugar, aboga por la implementación del enfoque territorial en la ICID. Señala que los Estados son los que desarrollan sus propios países, lógicamente. Y señala, por último, que la formulación de una política pública de desarrollo rural territorial desde la perspectiva actual del donante requiere más de asistencia técnica externa que de financiera y aboga por la cooperación con países de renta media. En la quinta ponencia, Bayron Miranda, gerente del programa de Agricultura, Territorios y Bienestar Rural del ICA. Bueno, nos habló un poco de la organización del ICA, sus prioridades, maneras de funcionamiento. Pero me quedo con dos frases suyas muy interesantes. También van a entender que son que el desarrollo rural territorial es una aspiración conceptual ante la inequidad y, además, que es partidario de reforzar las competencias de las instituciones según su mandato. En la sexta ponencia, Isabel de Felipe, profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid sobre las cadenas de valor, comenzó desglosando la importante e intensa labor de investigación en torno a las cadenas de valor y desarrollo que caracteriza a la Politécnica de Madrid. Y, en materia de cadenas de valor, profundizó en la metodología que emplea de análisis y trabajo basada en la definición de objetivos, el análisis global de la cadena, el flujo de bienes, servicios, de información y financiero. Bueno, temas como la concentración empresarial, barreras de entrada y de salida son explorados dentro de la metodología. Por último, la señora de Felipe resalta la importancia de alcanzar la equidad en la distribución del valor en las cadenas. En la séptima ponencia, realizada por Mitzi Núñez de Medina, vicepresidenta de la Red de Agroindustrias Rurales, Redar, sobre el sector agroindustrial del Panamá, nos comentó cómo la colaboración con la EICI consiguió desarrollar hasta cinco encuentros de la industria rural, AIR, denominados, y destacó que existían muchos esfuerzos de apoyo al sector agropecuario, sin una política de desarrollo clara y que la gestión empresarial en el sector agroindustrial había sido tradicionalmente débil. Resaltó la importancia de establecer un marco jurídico sólido y fortalecer las organizaciones agroindustriales ante un futuro inmediato caracterizado por la reducción de los recursos financieros internacionales de la cooperación internacional. En cuanto al turno de preguntas, brevemente señalar las intervenciones más relevantes, cinco de ellas. Luis Lobo, el enfoque de programa parece más adecuado que el de proyecto en el marco del desarrollo rural. Ana Medina Segura, se ha priorizado históricamente el enfoque de seguridad alimentaria sobre el desarrollo rural integral. Jesús Quintana, hay que demostrar que el desarrollo rural territorial en los poderos y otros instrumentos de cooperación, cosa que ahí ha sido arrebatido por otros participantes. Beatriz Barrientos, hay que prestar especial atención a la participación de los pueblos indígenas en el enfoque de desarrollo rural territorial. Julián Briz, en las cadenas de valor todos los miembros deben de ganar en proporción al riesgo que asume cada uno. Eso sería todo. Muy bien, pues la mesa seis era la de agricultura familiar, cambio climático, género y desarrollo rural. Bueno, la agricultura familiar, la primera idea con la que arrancaba Carmelo, no es solo un cambio de enfoque productivo, sino un cambio de estilo de vida. La agricultura familiar nos ha subrayado la importancia que tiene tanto por la cantidad de personas a las que vincula como por el volumen de producción de alimentos que implica. De hecho, esta importancia en la provisión de alimentos implica, a su vez, una trascendencia para la seguridad alimentaria de esta población. Y para fortalecer esta seguridad alimentaria, nos explicaba Carmelo que se requiere apoyo de políticas públicas para alcanzar la sostenibilidad de este tipo de intervenciones. El desafío, lo anunciaba, de cómo lograr una agricultura familiar más fortalecida, llegando a más familias y de manera más sostenibles. De las diferentes políticas que se identificaban, subrayaba dos, que eran el apoyo a los servicios de extensión y el apoyo a procesos de participación ciudadana en la gestión de la seguridad alimentaria en los territorios. La agricultura familiar, bueno, nos explicaba, es rural, campesina e indígena, e implica tanto a los hombres como a las mujeres. En este sentido, bueno, nos señalaban que en Bolivia se ha rescatado el conceplo del chachahuarmi, la gestión dual con la vocación de recuperar el par comunitario, que de alguna manera vendría a rescatar una distribución equitativa de estos roles dentro de la comunidad versus, de alguna manera, el modelo dominante ahora de un patriarcado. El proyecto que nos han explicado, de alguna manera, apoyaba todo el proceso de empoderamiento de las mujeres, tanto en los grupos de mujeres como en la incidencia política. La agricultura familiar, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la equidad de género, nos decía Francisco Amador, tienen como nexo común que todo sucede en un territorio. De hecho, sorprende, nos decía, que cada una de ellas, a pesar de que están sucediendo en un mismo territorio, tienen un desarrollo independiente, a pesar de que tienen enormes relaciones. Entonces, nos decía, es importante analizar las interrelaciones entre cada una de ellas y analizar las distintas políticas de apoyo y cómo se articulan en el territorio. Bueno, también nos hemos aprendido de que la agricultura familiar puede trascender lo rural y también ser un fenómeno urbano. Como reflexión, y una de las ideas que se desarrollaría, el mensaje de que hay que desagrarizar el mundo rural y agrarizar el mundo urbano. A su vez, se ha visibilizado la importancia de la pesca para la seguridad alimentaria, tanto por su provisión de proteína animal a una parte importante de población, como por ser también los medios de vida de esa parte de la población. La importancia de las políticas públicas de apoyo a la pesca artesanal, más allá de las políticas de apoyo a la pesca industrial. También se ha subrayado la importancia de la ganadería con el ejemplo de un proyecto aquí en Bolivia y se ha subrayado la importancia de la aproximación, del matiz de aproximación en cada uno de los territorios, rescatando el valor específico de cada uno de estos territorios. Y, finalmente, a través de la explicación de una experiencia específica de apoyo al sector de la pesca artesanal en el lago Titicaca, en la vertiente de Perú, ha mostrado la complejidad que implican este tipo de proyectos o de intervenciones en un territorio, destacando la dificultad de articular actores, instituciones y a personas, cada uno con sus agendas. La mesa 7 se titulaba Instrumentos novedosos de cooperación y en la misma participaron los señores Peralta, de AECID-Sede, Hasman, de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia y el señor Marco, de AECID-Cuba. Por la parte de cooperación financiera, participaron el señor Quintana, de FIDA Regional América en Zona Andina y el señor Sena, de Codexpa, República Dominicana, así como en alianzas público-privadas nos expuso la situación el señor Alba de AECID-República Dominicana. Tanto los ponentes como las personas que comentaron o preguntaron posteriormente nos expusieron como los nuevos instrumentos de cooperación presentados que fueron la cooperación delegada, la cooperación financiera, tanto multilateral como privada, las fórmulas mixtas o blended formulas y las alianzas público-privadas se nos presentan como una ventana de oportunidad en esta nueva etapa de la cooperación española, si bien construyendo sobre lo ya hecho con instrumentos más clásicos y con las buenas prácticas de las primeras praxis de estos instrumentos. En estos instrumentos se incorpora el conocimiento de nuevos socios con los que trabajamos y realizamos alianzas a saber, el sector privado, internacional y nacional, las instituciones financieras multilaterales y privadas y otras agencias de cooperación donantes. Para llevarla a cabo hemos contado con una serie o estamos contando con una serie de protocolos, regulaciones y metodologías. Por último, insistir en la necesidad de dedicar a esos nuevos instrumentos tiempo, diálogo, capacidad de negociación, acompañamiento e interlocución continua y a tiempo, tanto en terreno como en la sede de AECID y muy importante también en las sedes de los nuevos socios. Gracias. Bueno, yo voy a hacer también el modelo Ideas-Fuerza Generales. La última mesa se trataba de la posición española post-2015 en seguridad alimentaria y nutrición y desarrollo rural. Bueno, desarrollo rural no. Vale. Como sabéis, la posición está a cargo de ese ejercicio, está en construcción y se espera que tras este encuentro puedan podamos contribuir a ella con las reflexiones que estamos teniendo. Otra de las ideas fuerzas es que se puede erradicar el hambre en el 2025, pero hay que cambiar lo que estamos haciendo, el business as usual. Como pilares de la posición, se destaca la lucha contra el hambre como principal reto del desarrollo, promover el derecho a la alimentación, apoyar a la agricultura familiar, priorizando el enfoque de género, incorporar el concepto de nutrición, asimismo, el de resiliencia, ejercer liderazgo para estar en esta agenda y promover la cohesión social. Otra de las ideas fuerzas es que los alimentos son una necesidad y el acceso a ellos no puede estar solo determinado por la capacidad de compra. En el sistema alimentario industrial actual se han desproseído los alimentos de varias de sus dimensiones y se quedan solo como commodities, lo cual no es sostenible y hace falta cambiar el paradigma y considerar la seguridad alimentaria y nutricional un bien público global. El compromiso político es fundamental para acabar con el hambre. Hemos logrado posicionar el problema en la región y está presente en diversas constituciones, leyes y propuestas de ley en los diferentes países. El desafío es llegar a la implementación, es un desafío de gran escala que no se puede lograr a base de intervenciones piloto y hay que incorporar el monitoreo de la sociedad civil y los parlamentarios para pasar de compromisos de gobierno a compromisos de Estado. Por último, la gobernanza es imprescindible para mejorar los sistemas agroalimentarios, logrando espacios de acuerdo en la región para que negocien tanto actores públicos como privados y no dejarlos solo en el ámbito de los gobiernos. Terminamos. Falta Ana Regina, creo, ¿no? O sea, simplemente, como a modo de conclusión, yo me gustaría dejar como cuatro o cinco ideas que resumen un poco todo esto, ¿no? La primera, que el derecho humano a la alimentación está plenamente interiorizado en la cooperación española y en sus socios y es una seña de identidad de este sector. La segunda, que la ECI tiene que trabajar apoyando políticas públicas de los países con los que coopera mediante enfoque programático a largo plazo, articulando los instrumentos de la cooperación española y el resto de actores. La tercera, la necesidad de capitalizar el expertise que tenemos, mejorando nuestra gestión del conocimiento y a la vez impulsando y potenciando las redes de expertos sectoriales y ampliando estas de cara a construir una semilla de pensamiento, incorporando a todos nuestros socios en ese pensamiento. La cuarta, sería que la gobernanza es imprescindible para funcionar en el sistema en el nuevo paradigma alimentario en el que queremos estar. Y la quinta, que es una reflexión, pero bueno, de cara a la posición española post-2015, la lucha contra el hambre se presenta para nosotros como el principal reto del desarrollo y planteamos la reflexión de que la seguridad alimentaria y nutricional como bien público global puede empezar a plantearse como una semilla de futuro, a empezar a hablar, a mencionar, a escribir, a ir articulando esa idea que nos puede dejar las semillas. Y luego ya, simplemente, yo quería a nivel personal agradecer estas jornadas, este encuentro que hemos tenido cuando nos lo propusieron. Me pareció que era un reto increíble y ahora estoy encantada. Aquí hemos compartido cantidad de pensamiento, cantidad de ilusión, aunque había una frase que María ha recordado de Adrián Zapata que está bien, que a lo mejor somos muy buenísmo, ese buenísmo de todos nosotros, pero es que sin plantearnos la idea de una utopía nunca vamos a llegar a ella. Y la lucha contra el hambre no es una utopía, sino que podemos llegar a realizarla entre todos. Sí, voy a hacer una clausura desde aquí, porque en realidad no es una clausura porque me quiero enganchar, no va a ser una clausura formal en absoluto, sería imposible hacerla después de estos tres días tan intensos y la quiero enganchar con todo lo dicho con la cual la hago desde aquí porque quiero partir de todo lo que se ha dicho y ponerlo en relación, no voy a hacer una relatoría de los talleres ni nada por qué estilo, pero sí ponerlo en relación con el momento de la agencia porque tantas veces ha sido citada a lo largo de estos días y con los retos que la agencia tiene por delante. Cuando digo agencia le digo conscientemente y lo diferencio de cooperación española, siempre lo digo, es distinto cooperación española que es un conjunto mucho más amplio, con unas líneas de política general y una serie de actores que van mucho más allá de la agencia. En mi caso, como jefe de un departamento de la agencia muy implicado en los temas de conocimiento y de sectoriales, pues es donde puedo recoger todo esto y ponerlo en vinculación con la agencia y no tanto la cooperación española. Efectivamente, han sido tres días que han cumplido los objetivos que estaban en la convocatoria y en todos los documentos que circulaban, el recorrido, qué se ha hecho, cuál es el momento actual, quiénes estamos, quiénes somos en el momento actual y las perspectivas de futuro. Y eso se ha hecho por un lado desarrollando y poniendo en valor un contenido temático o sectorial, sois los expertos, los que conocéis el sector y eso más o menos es lo que de alguna forma se ha recogido en las relatorías y es lo que no me toca a mí repetir, porque además cada uno se va a casa ya con su conocimiento sectoral ampliado y esponjado y abrir con los horizontes abiertos desde el punto de vista sectorial. Pero han salido también una serie de aspectos que son más transversales, horizontales y que tienen que iluminar algunas decisiones de la agencia. En primer lugar, la primera reflexión que quisiera hacer es que en estos días a través de conceptos, modelos y productos sectoriales hemos ayudado a conformar un sector, el sector que evoluciona terminológicamente, como lo habéis dicho, evoluciona también en cómo se recogen los documentos de planificación de la cooperación española y también de la EZID. Ana Regina siempre existe, es un sector que se sigue conformando. Yo creo que hemos ayudado a conformar un sector y a conformarlo no solo a día de hoy sino con una visión del post-2015. Con lo cual, desde el punto de vista sectorial hemos dado un paso. Pero lo comentaba también estos días, la agencia, en realidad, la cooperación en su conjunto, pero la agencia, cómo está organizada, en realidad, tiene cuatro caras, tiene cuatro aspectos que dialogan permanentemente entre ellos y hacer un ejercicio solo sectorial nunca es suficiente. Está muy bien, pero nunca es suficiente porque lo sectorial dialoga, como bien sabéis, con lo geográfico, dialoga también con las modalidades e instrumentos a través de los cuales el sector aterriza en proyectos y otras formas con las que llegan las personas, los beneficiarios últimos, y también dialoga con una serie de actores que implican modalidades distintas. Esto también ha salido, pero lo que quería poner de manifiesto es que este diálogo con estos cuatro niveles que a su vez se multiplica por dos porque ese diálogo se da en la sede pero también se da en el terreno y el lenguaje es distinto. Se convierte en un diálogo con cuatro lenguas y, en definitiva, ocho dialectos porque no es lo mismo hablar con la misma empresa, con la misma ONG en sede como en terreno y eso se ha puesto en manifiesto con preguntas como el tema de cómo dialogamos con lo multilateral, cómo dialogamos con las ONG, si han surgido distintos enfoques sobre la misma materia, cómo dialogamos con la empresa. Entonces, nosotros como Departamento de Cooperación Sectorial y, ojo, que estas no son unas jornadas del Departamento de Cooperación Sectorial, son unas jornadas de la agencia en su conjunto y luego pongo en manifiesto los demás actores que han ayudado a que esto salga y les agradeceré especialmente, pero como Departamento de Cooperación Sectorial en el que Ana Regina y yo tengo hace parte en el Gine y su equipo y yo tengo el gusto de dirigir, lo que nos toca es desarrollar estos conceptos actuales a conformar sector y poner el sector en dialogar con los demás ámbitos, lo geográfico, los actores y los instrumentos. En ese sentido, ha sido un avance porque en la medida que cuanto más sólido y maduro sea cada uno de los cuatro lados del prisma, pues mejor podrá haber ese diálogo. En ese sentido, deciros que la agencia española de cooperación tiene una serie de maps que os habéis citado los marcos de acción país que son los que aterrizan todos estos elementos en un país concreto. En los maps se habla de sectores, se habla de instrumentos y se habla de otros actores. A la vez, la cooperación española y la agencia más específicamente tienen también lo que se llaman los planes de actuación sectorial, que son una serie de documentos que lo que intentan es iluminar todos estos diálogos desde un posicionamiento sectorial. Los PAS están vigentes actualmente, pero estamos en un ejercicio de revisión de esos PAS para actualizarlos a la ley actual y a lo mejor ni siquiera llamarlos planificación sectorial, porque el hecho de que haya tantas planificaciones a veces también genera confusión. A nosotros no nos importa planificar los sectores. La agencia apuesta por unos marcos de acción país que aterrizan en país y lo que queremos es que aportar todos estos insumos en documentos que ayuden a tomar las decisiones geográficas de actores y de instrumentos. En ese sentido, lo que ha ocurrido aquí es sin duda más que útil, es fundamental para ayudarnos a hacer este posicionamiento sectorial o puntos, hojas de ruta sectorial que ayuden a tomar las decisiones en las cuatro dimensiones de la agencia. De hecho, el principal reto del equipo de mi departamento en cada uno de los ocho sectores en los que esto ha organizado es como ser útiles para este diálogo y para estas decisiones. Otra cosa que se ha puesto en manifiesto estos días, sería la segunda parte de las cuatro que quiero transmitir, es que lo habéis dicho muchísimo que de muchas maneras hay un gran valor, se han hecho muchas cosas, muchas cosas bien hechas, algunas mal hechas pero se ha aprendido, hay autocrítica, decimos, hay reflexión y lo que se pone en manifiesto es que la agencia como tal y la cooperación española en su conjunto de la cual hacéis parte todos como socios desde la Gran Unión Multilateral hasta una pequeña ONG que ha ejecutado un pequeño proyecto, esa experiencia acumulada es un patrimonio, un patrimonio de la cooperación española que pasa a través de vosotros y que en el diálogo y en la relación entre todos se puede generar el conocimiento que es la tercera parte. en ese sentido yo personalmente estoy convencidísimo y se ha puesto en manifiesto que es tan importante el diálogo en sede como el diálogo en terreno con los que hacéis posible la ejecución, la implementación de los proyectos y la retroalimentación. En fin, yo entiendo que las OTCs, cada una de las OTCs, los profesionales que trabajáis en ellas y los factores con los que os relacionáis desde el representante de un órgano multilateral hasta una pequeña ONG local que ha tenido el gusto de desarrollar un proyecto financiado por agencia es un patrimonio que se ha puesto en manifiesto que tiene una experiencia y un conocimiento todos, todos, que no podemos planificar sin tener en cuenta este aspecto. Y esto me lleva al tercer punto que es la gestión del conocimiento muchas veces repetida y yo quiero insistir en que es un reto pero estamos convencidos y en la agencia bueno, yo desde luego personalmente y en la agencia muchos colegas y el equipo directivo también que es el gran reto de este momento de hacer, dar pasos en la gestión del conocimiento entendido en un sentido amplio muchas veces se reduce a sistematizar y transferir y eso la agencia lo ha hecho o sea, ha habido ejercicios de sistematización de proyectos, programas, procesos y también ha habido mucha transferencia del programa PIFTE y otros programas específicamente dedicados a transferencia pero entenderla en un sentido más amplio que empieza desde la gestión de la propia información hasta la innovación de hecho, el ciclo de la gestión del conocimiento termina en innovación porque si lo haces entero acabas innovando necesariamente bueno, el conocimiento documental el conocimiento de los expertos de las personas que hacen parte de la institución que sois vosotros los de la institución y las redes que se tejen como los demás actores que estáis aquí de la transferencia interna y también la tantas veces repetida comunicación y visibilidad ¿no? Nos estamos convencidos por el ejercicio que estamos empezando a hacer en la agencia de que no podemos pensar en innovación por un lado en comunicar y tener visibilidad por otro fuera de un marco más amplio de gestión del conocimiento en el cual lo habéis insistido y en el que os digo desde ya que hay una verdadera decisión de la dirección de la agencia por trabajar profundamente en esto y dedicar prácticamente este año a esto ¿no? Prueba de esto son estas jornadas ¿no? Estas jornadas que empezaron en noviembre como os dije y que terminarán en mayo si Dios quiere que es un esfuerzo grande y un esfuerzo que muchas veces bueno y vale la pena hacer todos estos viajes vale la pena hacer la exposición o sea que los libros claro que vale la pena enmarcado en esto ¿no? Si no sería un ejercicio más ¿no? Y luego el gran reto y termino con esto y lo habéis puesto en manifiesto aunque quizás sin decirlo explícitamente el conocimiento que tenga impacto no solo en la definición sectorial ¿no? No solo sea un conocimiento para el sector sino que sea un conocimiento que tenga impacto estratégico en la agencia o sea que sea un conocimiento que ayude a que se cumplan los objetivos de la agencia con un conocimiento que ayude a que tiene que tomar las decisiones desde el director de la agencia secretario general los directores los distintos directores generales en los distintos departamentos no reducir el conocimiento en este sector o desde el punto de vista de los sectores aglutinados sino un conocimiento que tenga impacto en las decisiones en los ocho objetivos del plan estratégico de la agencia desde y que ayude y que suponga un beneficio tanto para la dirección como para el último beneficiario del pequeño proyecto que bueno en fin a los cuales esos pequeños proyectos a los cuales hemos dedicado la vida y que tanto impacto tienen también con cual ese diálogo dirección pequeños proyectos que se complementen luego quería terminar bueno dando las gracias a cada uno por estar aquí porque hacéis parte de la cooperación española en tener sentido amplio de una manera especial si me permitís a los ponentes y a los relatores por el esfuerzo que ha supuesto preparar las ponencias y a las relatorías pero diciéndoles también que ese esfuerzo en esta línea que he intentado resumir es un esfuerzo que contribuirá no solo al sector sino a la eficacia verdadera de la agencia de la cooperación española en su conjunto sin duda supone un paso quería también agradecer a la dirección de cooperación con América Latina y Caribe porque como decía no son las jornadas del departamento de cooperación sectorial ni la dirección de cooperación multilateral horizontal y financiera sino son las jornadas de la agencia verdaderamente en este caso muy de la mano de la dirección de cooperación con América Latina y Caribe con su director Rafael Garranzo y hemos con su jefa de apoyo Ángeles Albert que es la que ha ayudado a trabajar todo esto conjuntamente de hecho desde esa dirección se están haciendo otras jornadas quizás no tan específicamente sectoriales pero que ayudan a este diálogo y agradecerles también pues bueno tanto el trabajo conjunto como la paciencia que han tenido y que hemos tenido también con ellos ojo para celebrar este evento luego al centro de formación y de manera muy especial a Víctor que como sabéis alguno lo pudiste ver ayer es el director del centro todavía durante esta semana en plena mudanza y después de varios años dirigiendo el centro y acogiendo aquí un montón de formaciones y encuentros como este pues bueno ha terminado aquí su etapa y le queremos saludar aunque no estoy aquí pero no podíamos no hacerlo por lo bien que nos ha acogido y como ha funcionado todo y también al OTC OTC centro son la misma cosa y no lo son pero agradecer también el esfuerzo del OTC por todo esto y luego dejadme a Ana Regina a Lola Antón y a Patricio Alseiro por haberlo muñido todo desde Madrid por la exposición por la organización por la paciencia con todos y también conmigo que han tenido durante estos días bueno muchísimas gracias y doy por clausuradas las jornadas aplausos